cuando perdóname que a lo mejor no quieras hablar de algunas cosas que yo estoy interesado en saber cuando a ti te castigaban en la escuela para dentro de ti tú pensabas coño no se dan cuenta porque yo te veo a ti caminando por la calle normal y yo no yo no sé si tú tienes una discapacidad o no cuando entraste aquí hoy en el estudio dije pero ella es una muchacha totalmente normal no de qué discapacidad estaba hablando ahora ellos al no darse cuenta que tú tenías esa discapacidad pero tú sí sabiendo que tú la tenías en tu interior como tú reaccionaba tú decías me están diciendo estúpida me están castigando por algo que no se están dando cuenta y que yo sí estoy sufriendo yo reaccionaba por dentro no por fuera yo tuve un momento por educación por respeto por educación y por respeto pero ganas y te dieron de virarte y decirle cualquier cosa pero yo me lo tragué que eso estuvo muy mal en mí y los padres tampoco lo supieron porque yo tengo una capacidad de olvidarme de lo malo muy rápido entonces yo iba a casa y ya yo sabía que estaba en casa estaba con mi papá con mi mamá y con mi hermano y yo estaba protegida yo tenía amor y yo decía ya el próximo día me vuelvo a enfrentar con el gran monstruo pero voy a te voy a seguir teniendo el valor de enfrentarme con ese monstruo hay que dolor todos los días levantarse pero yo tenía esa capacidad esa coraza yo digo que dios a mí siempre me armó de coraza desde que estaba en el entre mi madre creo que si no me hubiera armado de esa coraza mi vida nunca se hubiera contado porque no hubiera sido la persona que soy ahora por lo menos yo lo veo así como eres ahora yo ahora me siento una lista desrealizada feliz de todo como soy ahora sí me amo me amo como soy amo mis circunstancias amo mi vida amo mi familia amo cada persona que viene a mi vida porque ahora si lo tomo como una enseñanza lo que me dicen que ven mal en mí ya no lo tomo como que me están castigando lo tomo como que voy aprendiendo de las personas que voy conociendo yo veo que mi vida es una historia que tiene que ser contada y abierta para personas que necesitan una luz en este mundo pero no por medio de mí por medio de que dios me da esa fortaleza para que yo lo hablen porque yo creo que si dios a mí no me hubiera dado esa fortaleza yo nunca hubiera ni salido de mi cuarto seguramente todavía seguir bien república dominicana llorando y sufriendo por todo lo que me pasó seguro las personas nunca hubieran escuchado ni mi música ni mi voz y ni mi historia de eso vamos a estar hablando un momento tú sabes que esto es un show donde tenemos que anunciar a nuestros patrocinadores y todo es muy interesante la esta conversación contigo quiero saber más quiero saber muchísimo más y quién sabe si a lo mejor entre después hasta su papá que está acompañándola para que ahí hay un vídeo ahí hay un vídeo de su papá donde hace unas declaraciones muy muy interesantes dimitro tienes ella mano ese vídeo y tú pónmelo por favor y después entra aquí otra vez en el estudio para la publicidad a nuestro lado era esa y a 49 25 y decía esto y esto fue lo que cambió mi vida el cautivo será rescatado del valiente y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos entonces dos horas más tarde me están diciendo que mi hija está muerta que no hay eso que no hay esperanza y dios me había dicho dos horas antes yo salvaría a tus hijos un hombre que había sido teo toda su vida y que no había creído en nada en lo espiritual se ve con una disyuntiva por un lado el hombre diciendo que no hay esperanza que es una situación crítica que y por el otro dios diciéndote yo salvaría a tus hijos como padre me quedé con lo que me dio esperanza ellos escuchan tu hija muriendo está solo un milagro un milagro lo hará el dios de lo imposible